Bien, amigos de Panamérica, vamos a conversar con Lorenzo Jiménez Vega, que forma parte de la cadena agroalimentaria de Papa y Cebolla. Queremos que nos hable de ese tema. Primero, Lorenzo, ¿cómo ha finalizado el año? Y después, para que nos hable, la perspectiva de cómo se han planificado las importaciones en el 2021 y el abastecimiento nacional. Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, para ir por orden, ¿cómo se ha finalizado el año? Bueno, hay que hacer algo, este es un año que ha sido especial, para no decir que ha sido difícil, por situación de pandemias y demás. Esto debemos aceptar, y creo que el Estado también lo debe aceptar, lo importante que es la alimentación. Porque todo se ha parado en algún momento, pero que el consumo de alimentos nunca se paró. Y el mensaje es tan sencillo. Tenemos que cuidar la producción, que es lo que nos garantiza la alimentación, porque de lo contrario, el que no se moría del virus, entonces se moría de hambre. Es lo que no se quiere. Sin embargo, para lo que es la papa y la cebolla, que es la cadena a la cual representamos en Tierra de Salta I, primero, ¿quiénes son los miembros del comité? En ese comité, habemos representantes de los productores, de los consumidores, de los comerciantes, pero también está la parte mediadora, que es la parte gubernamental. Esto, para este año que viene, el año de diciembre, digo, del 2021, de enero hacia diciembre, en los estudios que ya hemos hecho, comenzamos con el mes de enero, con una cuota de los 22 mil quintales, que eso ya es tratado del TPC con Estados Unidos. Ya eso no es que hay que acordar, ni nada, porque ya se está acordado. Eso entra sin ganar ser. Primero llegado, primero servido. No es que se haya que repartir, sino que los primeros que llegan, es algo que, bueno, hasta cierto punto veo que no hay equidad, pero bueno, ese es asunto del, así fue que se hizo los tratados ahí. Bueno, definitivamente así es que va a ser. Pero, ¿qué ocurre? Aparte de eso, estoy diciendo, la cadena agroalimentaria aprobó la cantidad de 12 mil quintales. tomando en cuenta que ya inicia la producción nacional. Para el mes de febrero, ya no necesitamos complementar con producción, con importaciones, porque ya la producción garantizaría el consumo que son de 50 mil quintales. Estamos hablando de lo que hace hoy. La papa en el comportamiento del consumo es de igual manera, 50 mil quintales, cifra promedio. Cuando llegamos al mes de marzo, más bien lo que es marzo y abril, se prevé un incremento en la producción que podría haberse, ver un excedente. Definitivamente, ante esta situación, entonces, se va a hacer una corrida. Eso es lo que estamos viendo. a ver cómo hacemos la corrida. Porque así, eso va hasta el mes de junio. Nosotros garantizaremos la producción nacional que va a abastecer con el consumo. así que pues, eso es lo que podemos decir en cuanto a que la papa y la cebolla no deben de tener ningún problema para el abastecimiento, por lo menos de darlo hacia junio. Cuando llegue el mes de junio, entonces nuevamente la brocadena evaluará la cantidad que hay en nuestros territorios para complementar por medio de la importación para que el consumidor y, aclaro, consumidores somos todos. No nos veamos afectados por la falta de estos rubros. De ahora en adelante entonces sería la importación no sería una prioridad sino un complemento a la producción nacional. Como siempre debe ser. El detalle está que las importaciones en un momento dado se estaban haciendo para sustituir la producción. No para complementarla. Y entonces cuando no sustituía eso fue lo que pasó. Por eso fue que desaparecieron las hectáreas que antes se sembraron. Aquí se sembraron 1.200 hectáreas en el tiempo del 2008 hacia atrás. Hubo una caída de bestial como ese es el término que yo le que más cabe porque una caída que de 180 grados en donde las producciones estaban perdiendo. En el 2010 pasó una situación que mundialmente hubo una escasez de cebolla y ¿qué pasó? El productor se animó a sembrar nuevamente y ese año se sembraron 1.110 hectáreas pero como resultado ¿qué trajo? Que en el domingo 11 de enero se perdió 50.000 quintales de cebolla. Entonces ¿por qué? Porque en ese año ingresaron de enero de junio ingresaron 47.000 quintales. En otras palabras cuando usted entra a una producción para sustituir porque cuando yo soy importador yo tengo garantizado a quién lo voy a vender pero nosotros como productor a veces el mercado no está garantizado. Entonces al no tener esa seguridad de mercado muchos productores abandonaron los sitios de producción y como consecuencia trajo que las producciones se bajaron hasta 400 hectáreas. Ahora se está recuperando la credibilidad poco a poco y este año se sembraron de 700 a 800 hectáreas. Me hubiera gustado el mío debe tener la cifra ya exacta. Solamente estoy dando un aproximado. Pero aún así nos dice que todavía hace falta mucho camino para recuperar las 1.200 hectáreas que antes se sembraban. Finalmente ¿cómo se traduce eso para el consumidor ahora la producción nacional? Que el consumidor quiere tener un precio más accesible. ¿Habrá ese precio accesible de papa y cebolla durante por lo menos de enero a junio? Bueno definitivamente es lo que yo como consumidor yo como cuando voy a comprar yo quisiera comprar al precio más barato posible. Es un derecho. Y como productor yo quisiera vender al mejor precio posible. es otro derecho. Pero viene lo que se llama un precio de equilibrio. ¿Y quién hace ese precio de equilibrio? Lo que la oferta le demanda. Como va a haber suficiente producción obvio que ahí viene ese precio de equilibrio y el consumidor no se va a ver afectado. Alguien me preguntó en una ocasión los productores se garantizan a producir a precio bajo lo mismo eso no queremos garantizar. Porque una cosa es precio bajo y otra cosa es precio justo. Nosotros queremos vender a precio justo. Precio justo donde yo saque mi costo y pueda seguir con la actividad. Y te pongo un ejemplo. El petróleo a mí me gustaría por ejemplo que yo consumo el diésel a mí me gustaría comprar el diésel lo más barato posible. La pregunta es si esto es sostenible en el tiempo. Claro que no. Entonces esa es la idea. Nosotros queremos un precio donde nosotros podremos también garantizar que somos sostenibles en el tiempo. Porque eso garantiza no el alimento de hoy sino el alimento de mañana. Porque nosotros no queremos tener una actividad eventual. Queremos tener una actividad permanente. Y precisamente yo pienso que enero hacia junio inclusive te voy a poner un ejemplo. El año pasado los precios estuvieron bastante accesibles de enero hacia junio. Y te aseguro que este año la historia no va a ser otra. Ahorita pues con situación del consumo situación de letra situación de que en otros países el precio está también arriba por eso que los precios de pronto no están como lo quiere el consumidor pero esto es cuestión circunstancial esto no es como los pasajes que los pasajes los suben no bajan más nunca esto es circunstancial muy pronto llega el precio equilibrio. Ahora en esa línea ustedes están pidiendo también hace rato al ejecutivo que saque la papa y la cebolla del control del precio siguen ustedes con esa lucha. Definitivamente en la cartera hicimos esa petición no es el control del precio quien baja el precio más bien el control del precio secuestra el producto te voy a poner un ejemplo en el mes de julio en agosto la cebolla estuvo a 75 para el productor me decía alguien que llevaba la cebolla para Chitre no voy a llevar cebolla porque nada más quedó real para pelear con el chino y esto y no me sirve de llevar así y después me enteré que allá en Chitre que también tengo amigos y familiares decían que qué problema para conseguir una cebolla para hacer una comida entonces finalmente en la noche alguien pudo conseguir dos libras por medio de otra persona pero tuvo que comprar la libra a dos dólares porque ya se va a un mercado negro entonces eso es lo que ocasiona el control del precio el mercado negro no no es para beneficiar al consumidor más bien lo perjudica qué es lo que se le garantiza al consumidor un precio de justo y que que llegue un precio de equilibrio cuando hay buena competencia cuando hay buenas producciones porque cuando la oferta sube el precio baja solo no necesita un control del precio para eso no lo perjudica la de la de